¡Suscríbete! Tengo un poco de sueño, pero pues... ¡Ah, maldita sea! ¿Por qué siempre toco las granadas? ¡Me encabó! ¡Ay, no! Y bueno, pues con les digo, vamos a estar jugando Mortal Kombat 4 El juego me da bastante... Entre mal y bien, la verdad Me da bastante bien y bastante mal Como pueden ver, pues, no hay tanto lag Pero, pues, no sé si... Pero yo noté un poco de lag No sé por qué Creo que ya es cuando estamos disparando y todo eso Y bueno, pues, me dicen que me meta Sí, yo soy el que muero primero Ahí está uno Vamos a ver en sumario Vamos, vamos Y yo siempre en estos tipos de shooters Siempre, no sé, pero se me salen algunas... No sé Se me salen algunas, ¿cómo decirlo? Malas palabras Pero, pues... No sé ¿A quién no se le salen? ¡A mí no! ¡Ah! Es que, pues, tú eres diferente ¡Je! Y bueno, pues, como les digo Pues, a mí se me salen en veces Perdón por eso, pero, pues... ¡Mmm! ¡Oh, joder! ¡No! ¡Eh! ¡Tan rabio morí! ¡En serio! ¡Ah! ¡Dice mi punto contra! ¡Ay, no! Estaba durando mucho Toma, 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 toma! Y bueno, van a decir muchos ¿Por qué no escucho los disparos? Es que le bajé el volumen Porque... No sé ¿Por qué no te mueres? Ahí está ¿Te mueriste? Tú estás muerto Yo no ¡Uh! Le hago este truco El de los... El de los pies bailarines No sé cómo se llama El truco de los pies Alba así De que, pues... Me muevo por los lados así Y, pues... No me han logrado atinar Es un trucazo Y ya saben Truco andrifast Le vamos a poner Truco andrifast El ash Truco andrifast Muerte, 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 muerte Negro, muerte... ¡Negro, nero, 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 nero! ¡Ya me mataste, negro! ¡No, no, no, no! Truco No me... No me falles Truco, 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 truco Ahí está El minchi hacker aquí ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Me atinaron, me atinaron! ¡Corre, corre, 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 corre! Vamos a ponernos aquí en la esquina de llorar Como nenas A ver A ver... Me cago A ver... Ya matamos a todos Ya está un negro, ya está un negro ¿Qué, motherfucker? ¿Modafucka, motherfucker? Muerte, motherfucker No te tiro, motherfucker Ahí está, lo matamos Y, bueno, pues... Aquí nos marcan a este enemigo ¿Por qué no te moriste, motherfucker? Ahora sí, ya está Muerte, motherfucker Y, bueno, pues, como les digo Pues, el juego da tirones en ratos No sé por qué Pero creo que cuando salía O algo así Vamos a irnos por aquí Pero, como les digo Pues, en ratos da lag Y en ratos no Así está muy raro Pero, pues, ustedes me pueden decir Si lo soportan O si quieren que suba otro juego Ustedes pueden decidir Y, pues, el que... Pues, si coinciden Dos o cuatro o cinco Pues subimos ese juego O igual les puedo dar las opciones No sé Ustedes díganme Porque muchos van a decir No, es que subo una carrera No, es que subo esto No puedo subir todos al mismo tiempo Y, pues, tienen que llegar A lo que viene siendo, pues Un tipo de acuerdo Entonces, me pueden decir Cual quieren que suba Vamos a reventar este Creo que se ha reventado Vamos a tirar una granada Estos viejones Aquí Fum, mueren negro Ya los reventamos Somos los Negros reventa blindaje Negro, 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 negro Corre, 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 corre Me están reventando Corre, 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 corre Y yo para esto de comentar En series y todo eso Pues, es muy malo Pero, pues, espero que lo disfruten Ustedes me pueden decir Vamos mejorando poco a poco Y, pues, vamos a atacar este negro Muere negro, muere negro, muere negro Muere negro Es muy tonto, lo sé Pero, pues Es lo que diga Es que yo comento Y digo por las tonterías Por eso es que Nunca he hecho serie Ya que llegamos a los 2000 Les prometo que, pues Hacemos serie Que ya estamos a punto De llegarlos Y, pues, aquí se queda Este tromboloche A ver Toto, 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 toto Ahí está La chompate de dinero A ver, vamos a ver A ver, tonto negro No corre, negro Yo te mato, negro Oh, madafaka Me meto No corre, 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 corre Ey, ¿qué me está tirando? Camperos Camperos de mierda A ver Aquí hay un franco, mierdas Ahora sí, negro Me le van a pelar A ver Madafaka Ay, no le pegué Me está matando, me está matando Me está matando Qué pedo Qué pedo, negro A ver Yo no me llevo así con ustedes, negro A ver De aquí llevo, de aquí, negro A ver Pum, 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 pum Preción Oh, madafaka Oh, yeah, madafaka A ver Este madafaka Madafaka A ver No, 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 no Madafaka Ahí está Bien chinido Ahí está A ver Vamos a cambiar este Aquí lo voy a fumigar Con este carnito, chivo Mazúca en la nuca Vamos Muerte, muerte, negro Muerte Uno menos Negros Ahí está Tan negro Ahí está Tan negro Púntale, negro No, púntale Tírale Voy a echarme los así A la mierda Me vale cacahuate Me vale cacahuate negro Te voy a hacer mierda Y bueno, pues Como les decía No los tengo con sonido Porque En ocasiones Si subo muchos sonidos Se van a escuchar más los disparos Que pues mi voz Y pues no queremos eso Sé que muchos Muchos youtubers Pues combinan algo así Que ponen micro Y algo así Y hacen algo raro Y pues logran De que pues escuchen Un poco menos el sonido Que la voz Pero pues La verdad es que pues No sé cómo hacer eso Y pues Mejor quitamos el sonido Sé que pues se ve un poco tonto Si estoy disparando Y me río Y todo eso Disparando a lo loco Sin sonido Es algo estúpido Pero pues Ya saben Soy EvoLol A ver corre Corre, 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 corre Te están reventando negro Corre como vieja Corre Hay que hay Algo pendejo Corriendo a los pendejos Y bueno pues A ver A ver ¿Dónde estoy? Ahí está Dale, bueno Vamos a la vuelta Corre Cuando corre así No sé Pero me imagino Como que Corre puntita A ver No puedo subir Por aquí No puedo brincar Aquí estoy agachado Oh, me agaché Uh, me capió una bala Negros El Muerte Ilusionista Muere negro Muere negro Muerte negro La mierda La mierda La mierda Vamos a Ah, era por aquí Nosotros quedamos rodeados O sea Somos bien Al o no El 70 Ya te vi Negro Te vas a esa mierda No te caes Oh, se cayó ¿Qué? ¿Qué? ¿Se cayó mi silo? ¿Qué pedo? A ver, a ver, a ver Ahí está negro No te hace capaz Y como les digo Pues estos videos De lo que vienen siendo Los gameplays Pues se hacen largos Se hacen largos Porque pues Tienen mucha historia Y pues No sé si dejarlo en episodio Ustedes díganme Porque pues Yo soy nuevo En esto de gameplays Y pues No es que sea nuevo Sino que pues Estos de los shooters Pues tienen historia largo Y todo eso Y pues dura bastante Bastante tiempo No sé si ya que Lleguen su próximo Punto de control Corre, corre, corre No, 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 no No me cagues el video No me lo cagues Acá se me matan los negros Ahí ¿Qué anda pa? Muerte No señor No me maten señor Toma señor Muera señor Corre, corre, corre Corre, corre Me ahogo Corre Ahí está Esto negro Muerte negro Esto es mi territorio No, 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 no No me hagas bullying No, 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 no Si muero ya se acaba No, no Si muero ya se acaba Adelante del video Ahí está No muero Les voy a arruinar la vida Negros No saben con quién Se metieron estos pidos Mal nacidos de mierda Ese campero negro Wow Corre, corre, corre No manches Ay no Ya me mataron ¿Cuántas muertes llevo? Comodora Ay no Bueno pues Pongan Slash Android Fast Noob Si Eso pongan O solo pongan Android Fast Noob Ya Y ya Voy a saber que Vieron hasta esta parte del video Y les voy a enviar saludos En el próximo video Y también en el comentario A ver ¿Dónde están los negros? Muerte negro también La mierda Soy el asesino con la Muerte la mierda Es que Ay no Me van a matar otra vez de nuevo No señor Ya no me maten Yo estoy harto señor Muerte señor ¿Dónde están señor? A ver No he estado a la mira Porque soy mongolo Señor A ver señor Muerte señor Muerte negro La mierda Como no tiene sonido De disparo Yo voy a hacer Me estoy dando No me maten Ay no Me ha dio cacaguate Ay no No sé por qué Pero Me siento bastante No por ahora Verdad Verdad señor Bueno como les digo Da lag Da lag ¿Y cómo? ¿Por qué aquí no me da lag? Mierda ¿Por qué aquí no me da lag? Bueno si me da lag Pero bueno Como les digo pues Si queremos subir otro tipo de videos Con Ahí se murió ese negro Me tiró un misilazo Me tiró un misilazo Bueno pues como les digo pues Si queremos subir otro tipo de videos Otro tipo de juegos pues Tenemos que saber también Los juegos que vamos a subir Porque pues no puedo subir todos Ya les dije que pues Próximamente Estaré comprando Otro dispositivo Pero pues Ahorita pues No tengo los recursos Para pues Compramelo Próximamente Cuando les digo No sé Uno o dos meses Tres meses Vamos a estar comprando Otro dispositivo Que no sé cuál Porque tenía en plan La Nexus La Nexus 7 En 2013 Pero pues Decidí mejor esperarme Comprarme la Nexus 8 Que pues a mi se me hace mejor No sé Porque Muchos me han dicho Muchos Muchos suscriptores Tanto como amigos Me han dicho Que mejor Me cago en Y bueno pues Muchos suscriptores Y amigos Me han dicho Que mejor Me compré un dispositivo Con O igual con esta tablet Que pues Puedo comprar una capturadora Y puedo grabar la pantalla Y pues Ya saben que esta tablet Cuando no estoy grabando Me va bastante bien Este juego me da Parece que estoy jugando En Playstation Y no digo mentiras Este juego me va bastante bien Pero pues cuando estoy grabando Me baja bastante Los FPS Y pues como les digo También tengo Lo que viene siendo La Galaxy Tap 4 Pero pues No la tengo ruteada Y pues quiero esperar Que se actualice El Lollipop Para poder grabar con aquella Tengo dos tablets Y estoy tonto Me compré la Nexus Digo La Galaxy 4 Muchos me dijeron No mejor te voy a comprar La Nexus Y que la Nexus Y pues Yo también me hubiera comprado La Nexus Yo también me digo Pero pues No sé Por qué pasó Pero no había Nexus En la tienda No sé La Nexus No está a mi futuro No es que solo Pues Ni modo No era para mí Muerte Ay no Me van a matar De nuevo señor Ya me están campeando Señor Aquí me voy a quedar Llorando señor Ay no señor A ver Bueno voy a jugar Y voy a reventar Ese mongolo A ver Ya me hartaste señor Toma negro A la mierda A la mierda señor No señor No me maten No 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 me quedé atorado No 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 Por ahí no 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 Soy el pro Soy el pro No 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 Ahí me están campeando Ay no Muerte Muerte Pienso que aquí Lo voy a dejar Porque ya llevamos Bastante jugando Y pues espero Que lo hayan disfrutado Si te gustó No olvides darme Un like Suscribirte al canal Para que esta comunidad Siga creciendo Y como les digo Pues si quieren más variedad Pues no olvides dejar un like Y comentar Que juego les gustaría Que subiera Al igual de comentar Que yo soy un noob Android noob Y pues vamos a Vamos a ver Cuantos vieron el video Hasta que se acabó Y bueno pues eso fue todo Espero que les haya gustado Y pues Hasta la próxima Y